Gente, en este vídeo vamos a hablar de la leyenda del Barça que ha anunciado que le gustaría volver al club culé. Por otro lado, hablaremos del crack del Barça que ha sido cazado de fiesta tras la derrota en el Wanda Metropolitano y lo último sobre el posible fichaje de Xavi Hernández por el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Memphis Depay ha sido cazado de fiesta tras la derrota en el Wanda Metropolitano. Memphis Depay guarda una buena relación con varios artistas del mundo de la música. Incluso se atrevió a publicar su propio hit, un freestyle que sacó a la luz con el título 5.000. De ahí que no sorprenda que haya raperos entre sus amistades y una de ellas, Cardi B, estuvo con él en una fiesta durante la noche del domingo 3 de octubre. La propia cantante mostró al futbolista en sus stories de Instagram, más en concreto en una de ellas en la que aparece posando para una fotografía. La autora del vídeo inmortalizaba el momento en el que la azulgrana figuraba con gesto serio pero amable, abrazado a quienes compartían con él la escena. En ningún contenido que haya salido a la luz en las redes sociales aparece el jugador del Barcelona bebiendo alcohol, así que queda en el aire si su paso por la citada fiesta se dio solo para saludar, si estuvo desde el principio o si acudió incluso a cenar. Previamente Cardi B había presumido de chuletón con sus colegas y quizás el neerlandés también lo disfrutara. Esta tarde noche de relax sucedió a pocos días de que Depay deba vestirse de corto de nuevo para saltar al campo con la selección de Países Bajos. Se verá las caras con Letonia el día 8 en un nuevo encuentro de clasificación al Mundial de Qatar y después con Gibraltar el día 11. Es bastante probable que él sea titular en esas dos citas. Y es que aquí podéis ver en esta imagen a Memphis Depay en la mencionada fiesta. Vamos a hablar ahora de Xavi Hernández y es que está cada vez más lejos de sustituir a Koeman en el banquillo azulgrana. El FC Barcelona cambió de guión en cuestión de horas. Koeman pasó de estar sentenciado a ganarse la confianza de Laporta y su continuidad a pesar del mal comienzo de temporada que está teniendo el equipo que le mantiene en la novena posición de la clasificación de la liga y sin puntos en la Champions League. Con dos humillaciones incluidas, el club en cualquier caso ha decidido que el neerlandés merece un margen de confianza y le mantendrán su cargo. Es una decisión que pocos o ninguno entiende y que pinta a tener más relación con la situación económica del Barça y la dificultad de atar a un entrenador que se acomode a los ideales de Laporta y también a la crisis financiera de los culés que con la esperanza que puedan tener los directivos en el neerlandés. Principalmente porque entre ambos bandos han existido bastantes diferencias en el último mes que no han hecho más que perjudicar la imagen de la entidad azulgrana. Una cuestión de egos en tal caso. La realidad es que en medio de todos los rumores de las últimas dos semanas, el nombre de Xavi Hernández sonó en los alrededores del Camp Nou porque es el entrenador que más pide la afición azulgrana. De hecho, el periodista Gerard Moreno había anunciado el pasado miércoles que el Barça había llegado a un acuerdo para que el de Tarrasa regresase a la ciudad con Dal después de que el club anunciara la destitución de Koeman. Tres días después, Laporta ratificó la confianza en Koeman. De acuerdo a esa información, el acuerdo con el actual entrenador del Alsat se produjo antes de las dos reuniones que cambiaron radicalmente el futuro de Koeman apuntando que todo estaba listo con Xavi y que podría producirse más adelante en función de los próximos resultados del Barça. Valencia, Dínamo y Real Madrid. Choques que definirían muchísimo la situación del equipo azulgrana en la Liga y la Champions. El diario Mundo Deportivo ha desmentido que exista tal acuerdo explicando que desde el Barcelona la información ha sido desmentida de forma contundente y que desde el entorno de Xavi han afirmado que no hay nada con el conjunto azulgrana. Asimismo, el técnico y leyenda azulgrana solo ha tenido contacto con terceras personas pero en ningún momento ha recibido la llamada desde las oficinas del Camp Nou. Esas terceras personas le habrían dicho que Laporta ahora sí le considera como una opción pero la realidad es que no hay nada. Hay que recordar que el presidente ha sido reticente con la posibilidad de regreso de Xavi Hernández porque él fue usado por Víctor Font, uno de sus rivales en las elecciones presidenciales del pasado mes de marzo. Por tanto, Xavi lejos de sustituir a Koeman en el corto plazo. Vamos ahora a hablar de otro mito azulgrana de Andrés Iniesta que quiere volver con el FC Barcelona. Con el FC Barcelona atravesando su momento más complicado en la que va de siglo una leyenda viva como Andrés Iniesta habló sobre el club de su vida en una entrevista concedida a la BBC. En la misma, el actual centrocampista del Wiesel Cove se mojó sobre la delicada situación del conjunto culé y también mostró su deseo de regresar a la entidad cuando sea posible. Lo dijo así, me gustaría volver al Camp Nou porque más que nada es el club en el que pasé tantos años. No sabes lo que pasará en el futuro, no sabes de qué manera podrías regresar o quiénes serán los encargados en un momento determinado. Así comenzó diciendo el español y agregó lo siguiente. Hay muchos factores que hacen que sea difícil ver qué sucederá realmente pero si me preguntan si me gustaría volver a mi casa, la respuesta es sí. Contestó con sinceridad Iniesta. El futbolista manchego también habló sobre lo que aprendió en el club catalán de la mano de los diferentes entrenadores que tuvo al igual que desveló lo que tiene en mente una vez decida colgar las botas. Agregó lo siguiente. Sería difícil señalar a un entrenador que más me ha influido y eso es lo mismo con los jugadores con los que he jugado y de los que he aprendido. El Barça era como un examen en cada partido y había que aprobarlo. Esa es la base y cada vez tienes que adaptarte al entorno, a moldarte al estilo que se te pide pero siempre manteniendo la esencia. Iniesta que finalizó diciendo lo siguiente. De cara al futuro a veces me gustaría entrenar, otras veces creo que mis intereses van en otras direcciones. Sé que quiero seguir en el mundo del fútbol y cuando termine como profesional me gustaría obtener una licencia de entrenador pero no sé si la usaré en el futuro. No hay nada en lo que me levante por la mañana y piense quiero hacer esto. Así que por ahora disfrutaré jugando, entrenando y veré qué pasa en el futuro. Por tanto, este es el deseo de Andrés Iniesta. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!